¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos, esto es Oina Estas, el programa de humor de Telemedellín y el tema de hoy es nada más y nada menos que el mansplaining. ¿El qué? ¿Mansplaining? ¿Cómo vieron ahí mi francés? Diga, diga, diga usted mansplaining. Mansplaining. ¿Este, José? ¿Ustedes saben qué es el mansplaining? ¿El mansplaining? Claro, uff, toda la vida. ¿Usted no sabe? No. El mansplaining, muchachos. Primero a Estefan, nosotros le explicamos qué es el mansplaining. No, mansplaining, yo androide y ya, yo esas otras cosas, no, 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 nada, serio. No, 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 venga, ahora sí, seriamente, Estefanía, no, no, la indicada aquí es usted, entonces cuéntanos qué es el mansplaining. Mansplaining, mansplaining, el mansplaining es una forma de acallar a la mujer desde la óptica del hombre, es decir, el hombre asegura, jura que la mujer no sabe, que la mujer no merece, que cómo una mujer va a saber parquear en reversa, pues cómo, eso solo lo hacen los hombres. Ay, que si se echó con mínimo era una mujer la que iba conduciendo. Ese tipo de comportamientos es denominado mansplaining, que es un término en inglés. Wow, ¿cómo diría en español? ¿Cómo diría? Como, no, calles de bruta, usted no sabe, acá. Sí. Más fácil. Pero venga, ¿estás segura que sí es eso? Sí, no. ¿Qué para qué vas a ver? Bueno, mucha gente tiene sus propias opiniones sobre qué es esto del mansplaining, así que salimos a las calles de Medellín a preguntarle a todas las personas que nos encontramos por ahí, si sabían o no qué es esto del mansplaining, pero no se preocupen que también hay más comedia, ¿qué sigue? ¿qué vamos a tener? ¿vamos a tener rutina? Sí, señor, vamos con rutina de stand-up comedy por cargo de... Hablando sobre mansplaining aquí en Oina Estas. Oina Estas. Bueno, salimos a las calles de Medellín, mentiras que estamos todavía en el mismo parque de Boston, pero la magia en la televisión es así, muchachos, usen la imaginación. Estamos en las calles preguntándole a las personas qué entienden por mansplaining, si saben qué es eso o qué se imaginan que es. Pues estamos aquí en el parque de Boston preguntándole a la gente eso, vamos a ver. Digo yo que televisión como pues algo suena a eso. ¿Cómo? ¿Juego Mistú? ¿Se te ocurre algo? No, no. ¿A vos? No. Ni idea. Max como algo de televisión, un programa de deporte. ¿Massplaining? No. ¿No? ¿A qué te suena? Si te dicen másplaining, ¿qué te imaginas qué es? ¿Massplaining? Mans no. Como mans no. Música. ¿A música? ¿Como un grupo musical? Sí. No, la verdad no. Mansplaining no. Como una nena rica. ¿Tú has escuchado el concepto de mansplaining? Sí. ¿Y qué es el mansplaining? Que cuando los hombres tratan de explicarle a las mujeres cosas que ellas ya saben. Gracias, gracias por estar acá, familia Telemedellín. Esto es Oina Estas, el programa semanal de comedia y estamos muy contentos de tirar caja, de reír, de mamar gallo con ustedes. ¡Un aplauso para ustedes! Un aplauso para ustedes. ¿Y qué es mansplaining? ¿Qué es mansplaining? Cuando una mujer está hablando y un hombre quiere como corregirla. Mejor dicho, lo que ella quiere decir es... Bueno, era para ejemplificar, porque eso no se hace, pao, pao. El mansplaining es eso. El mansplaining es asumir de entrada la premisa falsa de que es que las mujeres son como más corticas de inteligencia que uno... El hombre, el macho, el que todo lo sabe, mejor dicho. Lo que la niña quiso decir es tal cosa, asumiendo esa premisa, pero es falsa. Y para mí, o sea, o somos iguales o son mucho más inteligentes las mujeres que los mansplaining. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Gente, el tema de hoy en Oina Estas es el mansplaining. Y hay mucho, 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 mucho que nos tienen que decir al respecto. Así que, para mí, es un honor y un orgullo presentarles a un comediante de la casa. Hace parte del elenco de Oina Estas. Él no tiene un pelo de tonto. Es la cabeza más brillante de este programa. Vamos a recibir con un aplauso muy fuerte a Diego Garcés, el flecha. ¡Ah! Gente, un aplauso, por favor, para El Zarco. Bueno, gracias, ¿cómo van todos? ¿Bien? Bien, al pelo, bueno, excelente. Sí, ya se dieron cuenta, soy la cabeza más brillante de este programa. Pero hoy no vengo a hablarles de la calva. Hoy vamos a hablar sobre mansplaining o masculin mansplaining, ¿cierto? Pero hay diferentes tipos de mansplaining o, en este caso, mansplainer, ¿cierto? Que sería como el hombre que hace mansplain. Bien, esta explicación la estoy haciendo para ustedes, hombres, y las personas que de pronto no están como familiarizadas como con el término así muy gringo, porque las mujeres ya la tienen clara. Bien, hay diferentes tipos de mansplainer, ¿cierto? Por ejemplo, el DL-DL. El DL-DL, el señor que cuida los carros afuera de misa. ¡Parse! Ese man jura que las mujeres no saben parquear. Ese man jura que las mujeres no saben parquear. Vea. Y lo he comprobado con el siguiente ejercicio. Usted va a misa, que es donde están pues como todo el sindicato de los DL-DL, ¿sí o no? ¡Parse! Y usted se da cuenta que si llega un hombre en carro, el man se queda así. ¿Listo, jefe? Bien cuidadito. ¡Tan! ¡Ya! Llega una mujer en carro a parquear, sobre todo si es en reversa. Y el man empieza. Dele, 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 amor. Ele, 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 tírela toda, toda, izquierda, toda la, quiebrela ahora toda la para derecha. ¡Enderézcalo! Yo no sé, yo no sé quién se inventó el verbo enderezcar, pero Ustedes dan fe de que el gremio de los DL-DL utiliza la palabra enderezcalo. Conclusión que si tienen un matrimonio fallido, tienen que enderezcar esa relación también. Enderezcalo. Y lo hijo de madre es que ese man se desgañó, ta dele, 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 quiebrela toda. Y la mujer está en el carro, con la ventanilla arriba, aire acondicionado, carol G a tope. Y relajada, parqueando en reversa, porque tiene una pantallita que le dice, hágale mi amor fresca, que el golpe avisa. Gracias. Y el hombre, en serio cree que la salvó de haber chocado el carro, y cuando ella se baja, acto seguido, el man le dice, fresca monita, que cuando usted vuelva, yo la ayudo a salir. Tenemos también dentro de nuestro selecto grupo de mensplainers, al mensplainer futbolero. Ese pertenece sobre todo, hoy por hoy yo creo que los hombres de cierta generación para acá, asumimos y entendimos que las mujeres también disfrutan y gozan el fútbol tal como nosotros, e incluso lo pueden conocer mucho más a fondo que nosotros también. El jambón. Pero, de cierta generación hacia atrás, hay unos señores a los que yo llamo los Carlos Antonio, ¿cierto? Eso se entiende por antonomasia, ¿cierto? Bueno, bien. Bien, los Carlos Antonio, que son esos señores que quedaron colgados en el pasado y creen que la mujer no sabe ni puede participar de una conversación de fútbol. Y eso, 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 póngale usted, en el pasado cuando mi abuelita veía a Higuita y todavía decía, ese es el tal Valderrama. Listo, tan, parce, pero hoy por hoy no, hoy por hoy usted pille cualquier noticiero, o vaya al estadio B, Partido Nacional Medellín, y usted ve mujeres hinchas de Nacional Medellín apretando, alentando, comentan el partido. Saben ya, las mujeres saben mucho de fútbol. Es más, las mujeres saben tanto de fútbol que ellas sí clasificaron a un mundial de fútbol. También tenemos otro mensplaner, que es la NEA. ¿Saben qué es una NEA? ¿Saben qué es una NEA? Bueno, para, sí, sas. Esa respuesta me encanta. ¿Sabe qué es una NEA? Sí, sas. Tan, ya sabes. O sea, me respondió una NEA. Bien. Para los que no sepan, una NEA básicamente es el parcero que tiene buen recorrido en la calle. Tan, parce. La NEA también tiene su lado mensplaner. Lo que pasa es que la NEA no se tiene que regar mucho en discurso. La NEA, incluso hay mujeres que caen ante este discurso porque es poderosísimo. Una NEA mensplaner, facilito, facilito, se levanta una nena diciéndole. ¿Sabe qué, amor? Es que a usted lo que le falta es calle. Y ya, ya, con eso. Y en la otra orilla, a la otra orilla de la NEA está el mensplaner intelectual. Que ese sí se riega en prosa. Ese man sí tiene el diccionario sabido de la A a la Z. Ese man, o sea, para tramar. Porque finalmente, ¿un mensplaner qué es? Un hombre que quiere tramar. O sea, nosotros lo que queremos es tramar nomás. Es que somos muy tarados, parce. Y el intelectual, el intelectual lo que hace es eso. O sea, llegar con frases rimbombantes y grandilocuentes, ¿cierto? Así, pues, súper, súper teso. De manera que la vieja se quede como... A no, este man sabe. O sea, básicamente un Ricardo Arjona, pues. Habla mucho, pero no dice nada. Y vea que uno muchas veces... Ese es el problema que tenemos cuando está por encima el parecer ser al ser, ¿cierto? Esto es un caso de la vida real, muchachos. Hace muchos años, muchachos y muchachas, porque este programa es inclusivo. Hace muchos años, en Medellín se da un evento que es muy conocido, que es el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de Medellín, al cual llegan poetas de muchos países. Dentro de esos países llegan países que uno en la vida había visto ni siquiera en el Atlas. ¿Cierto? O sea, como, ah, llegó un representante de Mali. ¿Dónde queda Mali? Vaya a búsqueda. Bueno, en uno de esos festivales internacionales de poesía, incluso tenía yo pelo todavía y todo. Estaba con un amigo y una amiga, y ese amigo era de esos manes como pretenciosos. O sea, mira, a mí realmente me gusta todo lo que es arte, sobre todo el cine. Tengo la colección completa de películas de Akira Kurosawa. Y el man llegó al Festival Internacional de Poesía y el anfitrión dice, bueno, y ahora a continuación tenemos la intervención de uno de nuestros invitados internacionales desde la República Popular de China. Viene, no sé, pongan ustedes, Ho Chi Minh. Listo, sí, pum, pim. Llegó Ho Chi Minh, se paró, hizo su intervención y el man además hizo un performance. Sí o no, pum. Y el man... El man metido, metido en el rollo tan así que cuando salimos del Carlos Viejo, la amiga con la que estábamos, le dijo y todo, estabas como muy interesado en la intervención del poeta de la China, te conectaste mucho con él. Y el man responde todo convencido, sí, no, es que mira, a mí me encanta el mandarín. Y la vieja le responde, eso no era mandarín, era cantonés. Pero el peor mesplainer que usted pueda ver en la vida es un hombre intentando convencer a las mujeres de qué tipo de brasier tiene que comprar. Una vez me llamaron de una marca de ropa interior femenina, de la cual no voy a ir el nombre porque si no, entonces nos van a cobrar la pauta, ¿cierto? Para que yo animara un evento en la feria del brasier y Only Cucos, ¿cierto? Bien, parece que ha sido la situación más embarazosa en mi vida estar en un almacén de ropa interior femenina. Porque aparte del vigilante, yo era el único hombre en ese sitio. De resto solamente pasaban mujeres, las chicas que atienden en la registradora, naturalmente las que están en el vestir también. Y yo parado al lado de una cabina de audio diciendo, bueno, y hoy las invitamos para que conozcan el... Bueno, sigo el nombre del brasier también. Entonces, el brasier maravilloso, ¿cierto? El brasier maravilla tan... Y pasa una señora y me dice, ¿qué tallas hay? Parece, o sea, nosotros no conocemos esa unidad. De medida en el busto femenino. No sabemos, o sea, nosotros no sabemos que es 32, 36, 34, 30... No, ¿cierto? Tampoco le iba a decir como, mire señora, dependiendo, hay talla limón, talla mandarina, talla naranja, talla melón, ¿cierto? No. Me salí por la fácil, por allá escuché a una señora que decía, ah, yo creo que es talla 36. Ahí está talla 36. Ah, sí. ¿Y qué copa? Yo ya entraba en confianza, le dije, no, yo creo que eso le ha estado libertador, señora. Gente, muchas gracias. Mi nombre es Diego Garcés, me dicen flecha. Muchas gracias. Bueno, 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 qué risa con esa rutina flecha, te lo hiciste. Pero, gente, en Telemedellín la gente también tiene que generar plática por algún lado, el billete tiene que entrar. Claro que sí, por eso nos vamos a un corte pequeñito, pequeñita, así, chiquitico, de mensajes institucionales, y ya regresamos. ¿A esto qué es? Oín a estas. Ay, ay, ay.